Teleroda informa, ya disponemos de internet y teléfono al mejor precio en la zona amanecer, calles almanza, almendros, etcétera, zona peri y todas las zonas residenciales de chales de la roda y además alta capacidad en el polígono de El Salvador para empresas. Somos los que más megas reales te damos al mejor precio. Teleroda, la nuestra. Ya se conocen las fechas para la celebración del torneo de minibásquet Villa de la Roda para 2013. La Escuela de Baloncesto del Club Polideportivo ha anunciado que tendrá lugar los días 22 y 23 de junio, recobrando su carácter internacional. Con este fin se ha acursado invitación a varios clubes destacados del panorama balocentístico actual para que participen en este campeonato considerado el oficioso para la categoría Levin. Bueno, pues este año la verdad es que hemos tenido fortuna con el calendario y ha sido fácil saber qué fin de semana lo podíamos poner y lo hemos colocado los días 22 y 23 de junio y bueno pues con la intención de que ese fin de semana queda libre para que el resto de comunidades, todas las comunidades autónomas puedan venir a la roda y también porque estamos en conversaciones con equipos extranjeros y nos corría prisa pues el comunicarles la fecha, sobre todo para que si al final acceden a venir pues que lo sepan con la mayor antelación posible. Según ha informado la organización, el Asbel Villarbon francés y el CSK Moscú 2001 han mostrado su intención de acudir a esta importante cita deportiva, aunque la confirmación oficial no se ha producido. Cabe recordar que en ediciones anteriores el Villa de la Roda contó con la visita del BS Sabonis de Lituania y el CBO Porto, si bien estos equipos portugueses en principio se han descartado por no estar al nivel del torneo. Antes del Villa de la Roda 2012 ya estuvimos con el Asbel Villarbon, es un equipo francés, estuvimos en contacto con ellos, les pareció muy buena la idea y estuvieron, ellos lo que nos comunicaron era que no lo tenían dentro de su presupuesto y que entonces ya tendrían que ser los padres los que tuvieran que decidir y bueno pues como les pidió un poco así ya nos emplazamos para la edición de 2013 y ya bueno pues ahí nosotros les enviamos la invitación para este año 2013 y bueno pues a ver qué ocurre, el año pasado hemos estado en un muchísimo interés y esperemos que ese interés nos enfríe. Y luego también pues el equipo moscovita, el CSK de Moscú, que es un histórico de baloncesto europeo y de baloncesto mundial, llevamos algunos meses también enviando correos electrónicos y hace cosa de 15 días más o menos nos contestaron que estaban muy interesados. Los que sí participarán de nuevo en 2013 son los alevines de los mejores clubes nacionales, Real Madrid, ASEFA Estudiantes o Unicaja Málaga. A ellos se sumarán los equipos que queden campeones en su región o aquellos que la escuela de baloncesto rodense considere que merecen estar presentes en el campeonato por los resultados obtenidos durante esta temporada. Ya el resto de equipos para llenar hasta los 12 o incluso si pudiéramos tener la posibilidad económicamente de aumentar el torneo a 16 equipos, pues podríamos tener al ojo, digamos, podríamos acoger a equipos de comunidades que no tienen un nivel alto baloncestístico en comparación con Cataluña o Andalucía o Canarias o Madrid, pero que si cada X tiempo sale un equipo, por ejemplo el año pasado Piélagos de Cantabria, no estuvimos meditando mucho si venía o no venía a la roda, porque bueno, pues la parte norte de España era el equipo que junto con el Tabiraco Jesuitas, que finalmente fue el que vino, pues eran los dos fuertes de la zona norte de España. Y si ampliamos, pensamos que sí podemos acoger a estos equipos. El torneo de minibásquet ha cerrado con antelación las fechas para el 22 y 23 de junio de 2013, con el fin de ser los primeros en cursar las invitaciones a los clubes más importantes y evitar coincidencias de calendario con otros campeonatos.